En la licenciatura de Administración de Empresas, desarrollé lo que es el abrirme puertas en el área de donde estoy laborando actualmente, ya que actualmente estoy laborando como supervisor del área de taller, específicamente en el área de lavado y control de calidad. También me ayudó a poder poner en práctica el siguiente proyecto que abrió mucho mis expectativas, mis conocimientos, en lo que es el Skill Contest. Este proyecto se hace a nivel nacional en la empresa Toyota, donde busca mejorar sus servicios. Buscando los mejores técnicos, ya sea en el área de pintura, de lavado, de mecánica, de ventas, de asesoría hacia los clientes. Y durante tres años, nuestra área no obtenía el primer lugar, quedando así en segundo hasta en tercer lugar. Pero nos pusimos en marcha y pues esta carrera me ayudó mucho a lo que es poder lograr el primer lugar en esta competencia. Gracias por ver el vídeo.